vamos a hablar de esta película hoy es el estreno oficial de esta película pero ayer fue el preestreno solo para la gente VIP pero gracias a mi amigo Mauricio que me regaló un boleto pude ir y ya que yo no soy VIP pero bueno hoy voy a dar una reseña sobre esta película la cual todo amante del juego va a disfrutar y cualquiera que no tenga mucha idea sobre la historia pues va a aprender incluso le van a dar ganas de poder salir buscar una playstation y ponerse a jugar y aprender más de la historia lo bueno genial adaptación la historia que te cuenta es un alrededor de lo que los jugadores ya conocen pero los productores fueron sabios en no tocar nada de los personajes de los juegos así pudieron presentar una historia adicional respetando todo lo que assassins representa las escenas de las peleas fueron geniales la coreografía fue espectacular más que todas las persecuciones saltando por los edificios ventanas puertas viendo eso me acordé un par de veces que me tocaba esquivar las alarmas en los juegos el arte de la película fue casi irreal me gustó mucho ser una buena mezcla entre la línea visual del juego con lo que sería la época en la que fue inventada que en este caso es españa lo ambiguo o sea ni bueno ni malo los diálogos no hay mucho los diálogos que encontré no es de tanta fuerza fueron casi pan sin sal a sección de la plática que se tiran al final que eso sí fue un sello de oro lo malo vuelvo a este punto falta de diálogos claves en sí toda la película no vas a escuchar algo relevante algo de así como que de importancia las mismas acciones de las escenas es lo que te mantiene al vilo nada más falta de algunos elementos importantes como la referencia al sentido de águila el cual hace una referencia de una manera tan manual que incluso pues a mí me ofendió por último muy pocas escenas clave dentro de los recuerdos del personaje principal si bien es cierto las escenas que están pues son muy buenas pero al final el personaje se sincroniza con su ancestro de una manera muy forzada la película de assassin's creed es a mi opinión una de las mejores si no la mejor película de videojuego adaptada a la pantalla gigante pronostico muy buena taquilla para la película porque llena las expectativas tanto de jugadores que viéndolas se sienten en muchos momentos que están dentro del juego pero también es bien sencilla de entender por si no conoces mucho de esta franquicia les recomiendo que visiten los cines de metro cinemas en nueva centro porque siento que tiene el mejor sonido en la capital aparte que los asientos son muy cómodos incluso puedes levantar el brazo del asiento si quedas con una chica bueno saben a lo que me refiero ah y no pagan parqueo si te gustó la reseña dale pulgar arriba suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cuando suba vídeos deja tu comentario si te gustó o no la película soy dragón y adiós